Exhibe y golea Uruguay a la selección mexicana. México mostró muy poco, se vio inoperante y terminó con una derrota por 3-0 ante el Uruguay, un duelo amistoso disputado en Phoenix. Edinson Cavani anotó un doblete y Matías Vecino marcó el otro tanto charrua. El tri tuvo un juego para el olvido, sin poder ofensivo ni orden en la defensa. El próximo juego de la selección mexicana será ante Ecuador el próximo domingo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.